¡Suscríbete al canal! Tú vas y vienes por los países, platicábamos antes de iniciar esta conversación al aire, que vienes de Europa a América, dime tú, cada tres semanas, es una locura lo que haces. ¿Y por qué vienes de América cada tres semanas? ¿Haciendo qué? Vengo a ayudar a líderes políticos y económicos y sociales a mejorar su comunicación pública y su posicionamiento público. Ese es mi trabajo y trabajamos en Ecuador, en Panamá, en República Dominicana, algo en México. Y tienes, digamos, como tu universo de actuación con los líderes políticos y empresariales, entiendo también, para su posicionamiento público, así dicho, en términos generales. ¿Y eso qué significa? Significa que deben de comprender que en la sociedad contemporánea el liderazgo público no se consigue tanto por lo que tú dices que eres, sino por lo que los demás dicen que eres. Y por lo tanto, entender bien la sociedad, entender bien cómo se construyen las mayorías de opinión pública, entender bien cómo se relacionan las redes de opinión, tanto digitales como no digitales, es imprescindible para el liderazgo político y liderazgo público. Es decir, no es tanto una operación publicitaria, sino una operación de reputación y de mérito social. Eso es nuestro trabajo principal. Lo que tú dices que eres, o lo que dicen que eres, o lo que eres, en la tercera. Sí. A ver. No, eso es muy importante, porque tanto los electores como los consumidores tienen una gran capacidad para intuir cuándo hay una falla en una de esas tres cosas, ¿no? Entre lo que piensas, dices y haces. Cuando ven que hay algo que no es coherente en esas tres áreas, empieza la desconfianza. Nuestro trabajo consiste en ayudar a líderes a comprender bien cómo funcionan esas lógicas de confianza y de credibilidad, ayudarles a sacar lo mejor posible de ellos mismos, a mejorar sus errores también, y a comprender la sociedad a la que van a servir o a la que quieren prestar servicios o vender productos. En definitiva, cuando uno no comprende bien la sociedad y no comprende bien la audiencia como tú la comprendes, es muy difícil la credibilidad. Ese es nuestro trabajo. ¿Y están focalizados en el tema digital y de redes, particularmente, o en general? Estamos focalizados en general, pero tenemos una fortaleza muy importante en redes. En el fondo, hoy las redes sociales son la plaza pública del siglo XXI. Perder, digamos, la reputación o perder el posicionamiento en la cultura digital es perderlo en el elemento más cotidiano, más constante, más determinante en la creación de opinión pública de la gente. La gente se ha ido a vivir a las redes sociales y es ahí donde construyen sus relaciones, sus intereses. Y es una tecnología social muy particular, porque en esa tecnología lo importante no es quién eres, sino lo que los demás dicen de ti. Y se construye el mérito y la reputación en base a los contenidos y en base a la calidad de tus aportaciones, en base a tu diálogo y tu conversación. Por lo tanto, en las redes lo importante no es tu tamaño, tu fuerza, tus recursos, sino tu agilidad, tu conversación, tu calidad. Es una nueva configuración del poder, ¿no? Es muy interesante, porque el mérito en las redes sociales, el mérito en la cultura digital sigue patrones diferentes. Por ejemplo, si ahora en Google algún espectador pone mi nombre, Anthony, simplemente Anthony, pues me encontrarán seguramente el primero, el segundo o el tercero, ¿no? Es mucho poder para mí. Mucho. Sí, sí. Si el buscador supiera, por ejemplo, quién soy, no me pondría, porque cómo me va a poner un tipo, ¿no? Pero en cambio... ¿Por qué no te pondría? No, porque trabajaría con una lógica diferente. Preguntaría quién soy, cuántos recursos tengo, qué fuerza tengo, qué presupuesto... ¿Y por qué estás en primer? Por mis contenidos. ¿Porque las redes te ponen ahí? Porque las redes me ponen ahí porque los lectores, las personas que me siguen, las personas que me tuitean, que me relacionan, me ponen ahí. Es decir, es una nueva manera de articular el poder. El poder por el mérito y por los contenidos o el poder por la posición. O las relaciones o la oposición. O el tamaño o la agilidad. Ese es el gran desafío del siglo XXI, que el poder se configura de manera diferente. ¿Y dónde dejas a los grandes medios tradicionales, la televisión, la radio, los periódicos, esos otros espacios del águera pública? No, les dejo en una posición competitiva, en el sentido de que los periodistas, perdóname el comentario, habéis dejado de tener el protagonismo exclusivo de la información. Y hay mucha información disponible. Lo que falta es visión, lo que falta es contexto, análisis, perspectiva. Por eso están creciendo los programas liderados por periodistas que dan enfoque, que dan contexto, que dan comprensión. Porque información hay mucha. Toda. Toda. Sobre. Lo importante es la visión. Es decir, saber ver detrás de la información. Es un buen momento para los periodistas de verdad, porque hay información disponible. Pero aquellos medios de comunicación que han hecho de su modelo de negocio simplemente la transmisión de información, digamos, la relación de información sin aportar plus, están perdiendo cuota de mercado porque tienen un modelo de negocio del pasado. Lo importante no es vender diarios y no tener lectores. Esto, por ejemplo, es lo que sitúa a las redes sociales en un nuevo protagonismo. Por lo tanto, hay una oportunidad para la buena prensa, para los buenos periodistas. Hay información, hay que competir, hay que dar nuevas visiones. Y después otra cosa que me parece que es muy relevante. ¿Por qué no incorporamos al debate periodístico y al debate político la importante información que generan los propios ciudadanos? Cada uno de ellos, con un teléfono móvil en las manos, es un, digamos, es un emisor en potencia. Un emisor que relaciona, que comparte, que da un trozo de la información, que quizás no la da toda, ni da el contexto, pero es información muy útil. El 90% de las fuentes de los periodistas en todo el mundo ya es un buscador. Ya es una información que ha sido publicada antes en internet o compartida en las redes sociales. 90%. 90%. No hay periodista en tu redacción que no empiece un trabajo sin comprobar qué hay antes. Cuál es la tensión, la pulsión, la información disponible, ¿no? Y eso es muy importante. Quien no esté en ese entorno digital, en ese ecosistema digital, va a perder una gran posición. Has dicho, Anthony, por ejemplo, que la gente se ha ido a vivir a las redes, una expresión metafórica de la situación que se vive en función de este conjunto de mecanismos horizontales de comunicación entre los ciudadanos que ha derivado en momentos y circunstancias particulares en verdaderas revoluciones, como la primavera árabe, con consecuencias diversas, por cierto, que todavía no alcanzamos a medir el alcance precisamente de lo que fue esta irrupción ciudadana que con teléfonos celulares, con twitters, con comunicación inmediata y fluida colocaron las redes de poder en lugares muy específicos, como sabemos, de tal forma que regímenes de 30 años cayeron a partir precisamente de una irrupción absolutamente vigorosa y que se convirtió en hechos de enorme trascendencia. Déjame regresar después de la pausa, porque en la televisión vamos a los anuncios y después de ellos me cuentas. Muy bien, cuando quieras. Anthony Gutiérrez Rubí, estamos de regreso en esta conversación. Me quedé en el tema obligadísimo para alguien como tú y en esta conversación sobre comunicación, redes sociales, política, liderazgos, presencias, todo lo que has dicho. La primavera árabe como concepto, ¿qué me dices? Si hay una situación injusta, hoy ya tenemos tecnología y redes sociales y humanas capaces de combatir esa situación injusta dando el poder a la gente. Esto es, yo creo, un ejemplo que puede ser útil. Hay un polvorín, que es una injusticia, o social, o política, o democrática. Hay una chispa, que puede ser un exceso de brutalidad, una operación, digamos, agresiva, un poder desmedido. Y hay unas mechas, las mechas que conectan el polvorín con las chispas. Las mechas hoy es la tecnología social, son los teléfonos móviles, son las redes sociales. Es decir, que si hay una injusticia y hay una chispa, puede haber una detonación, detonación democrática estoy hablando. Esto es lo más significativo, lo más nuevo. Lo que ha cambiado es que los regímenes tenían el control del tiempo y de la información. Decidían cuándo te daban una información y en qué momento y en qué formato. Ese control del tiempo y de la información era el pilar fundamental sobre el que construir el poder político. Eso está hoy en jaque, está en cuestión. Es decir, si haces una cosa y no me la puedes decir, poder político, voy a desconfiar de ti y acabaré sabiéndolo. La capacidad que vamos a tener los ciudadanos para poder observar, fiscalizar, monitorizar, descubrir información que ha sido, digamos, regateada, es extraordinaria. Por lo tanto, si haces algo y no me lo cuentas, pensaré que no podías hacerlo porque no era legal o porque no era ético o porque no era conveniente. Por lo tanto, mi primera recomendación es que si trabajas en el ámbito de la gestión pública y política, lo que hagas tienes que poderlo explicar o tiene que poder ser transparente. Porque si no lo es, voy a desconfiar. Este es el gran cambio en la relación de representantes-representados. Disponemos los ciudadanos de una tecnología extraordinaria. Es decir, con este tipo de teléfonos tenemos una capacidad de vigilancia y de fiscalización extraordinaria. Y velocidad. Y velocidad. Más conectividad, más almacenamiento y más capacidad que la que utilizó el ser humano para ir a la luna hace unos años. Es decir, en nuestras manos, el poder en nuestras manos. Quien no comprenda esto, que se establece una nueva relación dinámica entre el poder legítimo y el poder representado y la ciudadanía que tiene una soberanía pero que no está dispuesta a estar cruzada de brazos cada cuatro o siete años, depende del país, a esperar a que al final del proceso electoral haya una rendición de cuentas y a esperar que en ese momento pueda ser decisiva con un voto para quitar o poner, para mantener o para cambiar. Hay un nuevo paradigma. El poder político vuelve de alguna manera a los ciudadanos porque tienen una tecnología capaz de observar y fiscalizar como nunca antes en la historia habíamos tenido. Poder. La palabra poder es clave en esto. Sí, clave. Poder a los ciudadanos. Poder a los ciudadanos. Poder en las manos de los ciudadanos. Poder en las redes ciudadanas. Poder a través de contenidos que se comparten, de intereses, de emociones, de ideas que se comparten. Es el nuevo triunfo de la meritocracia en la democracia. Esto me interesa mucho. A ver, venga de nuevo tema. Claro. Volviendo un poco al buscador, ¿no? Si el buscador supiera quién soy no me pondría ya. Si realmente lo supiera, pero ahora lo sabrá porque lo estás diciendo. Vas a caer varios escalones, pero bueno. No, no, no. No lo creo porque el buscador solo puede analizar lo que valgo para los demás. La reputación que tengo. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Eso es lo bueno. Que lo que tú dices y lo que los demás dicen que eres es lo que construye tu nueva configuración, tu nuevo poder. Sí, el poder es lo más importante en estos momentos en la sociedad de la información. Y vamos a construir poder en base a contenidos e información. Quien tenga un mejor posicionamiento en esos nuevos ecosistemas digitales tendrá el liderazgo político en nuestra sociedad y el liderazgo económico también. Las empresas lo han entendido muy rápido esto. ¿Más que los políticos que ves? Creo que sí. A ver, cuando te topas con un político tradicional, ya me lo decís. Un político que está en un ejercicio de poder, que llega de presidente, de gobernante, de lo que tú quieras, y se topa con estas realidades. Y entonces llega Antony Gutiérrez Ruiz y le dice qué, señor político tradicional. Pues que no tiene poder suficiente. ¿Haga usted qué? Tiene usted que relacionar su poder con la ciudadanía. Si usted pierde la batalla en la construcción del poder en la ciudadanía, no tendrá suficiente plata, ni suficiente peso, ni suficiente fuerza para triunfar. El poder ya no es de arriba a abajo, sino de abajo a arriba de nuevo. Y quien no comprenda esa lógica, quien no entienda que o empieza su legitimidad democrática y política permanentemente de abajo a arriba, o no tendrá ni plata, ni fuerza, ni poder suficiente para mantenerse. Supongamos, supongamos, Antony Gutiérrez Ruiz, que la ciudadanía vía las redes está mandando un mensaje, el que sea, masivamente un mensaje a algún tipo de autoridad. Si esa autoridad se encuentra atrapada por las razones que sea para no actuar como la ciudadanía le plantea que actúe, y cae en la tentación de ignorar el mensaje masivo a través de estos nuevos mecanismos de comunicación, ¿qué sucede? Probablemente mantendrá la silla, pero perderá la confianza política. ¿Y? ¿Dirán y? ¿Tengo el poder? No, 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 es el principal capital político. No se puede ir a gobernar las sociedades democráticas contemporáneas solo con la fuerza. Necesitas legitimidad permanentemente durante todo el proceso. No haya fuerza ejecutiva suficiente para mantenerse en términos de eficacia democrática y de legitimidad democrática sin un permanente actualización de la confianza y de la credibilidad. Quien no comprenda esto puede mantener quizás el poder, puede mantener la silla, puede mantener la capacidad de firmar decretos. Pero cuando uno se queda, cuando uno entiende la política solo como la firma del decreto y no como la conversación con la ciudadanía y la relación con la ciudadanía, el fin está muy cerca. Dicho de otra manera, cuando el cambio afuera es más rápido que el cambio adentro, el fin está muy cerca. No tener legitimidad política en alguna época de la historia podría significar algo, mucho, pero no necesariamente la viabilidad de un gobierno. Hoy no tener legitimidad política con esta nueva circunstancia de empoderamiento ciudadano vía esto que dices, coloca la viabilidad misma en riesgo. Sí, sí, claro que la coloca, porque, a ver, los retos a los que nos enfrentamos... Y volvamos de la primavera árabe, pues, o sea, 30 años después tumbas a un mandatario. Sí, pero los retos a los que se enfrentan los gobiernos democráticos son muy complejos y no pueden gestionarlos solos. Es decir, la capacidad y la competencia y los recursos que tienen los gobiernos para resolver los problemas es siempre insuficiente y siempre un poquito lenta. Por lo tanto, si quieres resolver problemas importantes o económicos o sociales o institucionales, ya no puedes hacerlo solo con la legitimidad democrática del voto delegado en unas urnas. Tienes que hacerlo con la ciudadanía, porque no tienes fuerza suficiente y porque los problemas son muy complejos y no se pueden resolver solo desde el ámbito ejecutivo. No hay fuerza suficiente, no hay competencia suficiente, no hay recursos suficientes. O hay grandes alianzas, público-privadas, representantes representados, ciudadanía gobernantes, para resolver los problemas o si no, no se pueden abordar en tiempo y forma de manera eficaz. No habría ejército que alcance si se tratara de una actuación represiva, digamos, en el asunto clásico. Déjame ir a una pausa, Antoni, y regresemos para hablar del caso mexicano en particular, más que por casos específicos, por la configuración de poderes mediáticos. Si tienes un sistema de comunicación dominantemente duopólico en la televisión y tienes esta otra parte de la historia y tienes desarrollos de acceso a la tecnología no tan avanzados como lo puede tener Europa y tienes países como México donde ciertamente va en crecimiento la presencia de la gente en las redes, etc., sigue habiendo una gran asimetría en un país muy desigual. Después de la pausa, hablemos de esa composición de ciertos poderes en el ámbito mediático y los efectos en una sociedad que es así, tan asimétrica como la mexicana. Volvemos después de la pausa. Antoni, nos vamos, se acabó el programa, te he escuchado con mucho interés y nos quedamos en esta parte que te dejaba. ¿Cómo analizar casos como el de México donde tiene sistemas de comunicación muy poderosos, hiperconcentrados y el desarrollo de los otros espacios de comunicación alternativa, llamémosle así? Primero hay que comprender bien lo que está pasando por debajo, el movimiento subterráneo, lo que no se ve tan fácilmente, ¿no? Cómo se construyen las relaciones y los contenidos en las redes sociales. En México, por ejemplo, lo estamos haciendo con un colaborador también de tu programa, con Carlos Paez en Mesura. Magníficos. Que tienen una gran capacidad para monitorizar y ver cuáles son los flujos, las transferencias de información, de reputación, de mérito. Primero, comprender esto. Es fundamental tener un buen mapa del ecosistema digital. Cuando uno tiene un buen mapa, se da cuenta de cuáles son las piezas clave, los nodos significativos. Y cuáles son esos nodos y qué transferencia tienen con los medios de comunicación tradicionales. Por lo tanto, cualquier estrategia de comunicación, o política, o empresarial, o social, no puede hacerse sin el control de todas las pantallas disponibles. La pantalla de televisión, como la que estamos hoy, pero también las otras pantallas. Las micropantallas, las tabletas, los teléfonos móviles. Cuando uno tiene esta visión de conjunto, comprende mejor cuál es el ecosistema de la información y de la comunicación en México y en cualquier otro país. Pues ahí está, Antonio. Ha sido interesantísimo escucharte. Se nos acabó el tiempo. Me hubiera gustado escuchar más de otros ángulos de tu... Espero volver otra vez. Bueno, como vienes cada tres semanas a América, pues será fácil regresar a una conversación. Filopolítica es uno de tus libros, donde tú colocas un ingrediente que de pronto a algunos les parece exótico. La filosofía. La filosofía en términos de la razón misma de la política, la razón misma de los entes públicos, empresarios, políticos, etc., y de la propia sociedad. Sí, también la idea de que la actitud filosófica, el método filosófico, la duda, la conversación, el respeto a los argumentos de los demás, es imprescindible para una nueva política y para una mejor política. Que es lo que más desean los ciudadanos en cualquier parte del mundo. Nuevas prácticas políticas. Y quizás hay que volver al pasado, hay que volver a los fundamentos, hay que volver a, digamos, a los orígenes, ¿no? A las grandes preguntas, a los por qués y a los para qués, y no tanto el qué y quién. Magnífico, pues ahí está este conjunto de reflexiones, Anthony, que te aprecio y hayas compartido con el auditorio en este programa. ¿Estás aquí en México para participar en un encuentro particular? Sí, en Toluca, el jueves, se coordina una mesa de comunicación política, donde también estará Carlos Paez y otros colaboradores y otros amigos mexicanos sobre nuevas tendencias de la comunicación política en México y en el mundo. Ah, bueno, va a ser interesante. También esta semana, aprovecho, Anthony, que está preparada una serie de encuentros a raíz del Festival de Cine Documental y de Derechos Humanos en México. Se ha organizado para esta semana también un foro de blogueras. Blogueras, o sea, el tema de las mujeres también es un tema tuyo estudiado. Un tema importante, sí, el liderazgo femenino. ¿Moder y mujeres? Sí, porque las mujeres cuando gobiernan se nota a bien, porque les cuesta llegar el doble, se les perdonan la mitad de los errores y están la mitad del tiempo, pero cuando llegan transforman la realidad. Pues ahí está, Anthony, gracias por estar aquí. Gracias. Hasta la próxima de ir y vuelta. Cuando quieras. De América a Europa. Gracias, Anthony. Y a usted, gracias, que nos permitió compartir con usted esta conversación. Pásela bien y lo espero vaya. ¡Gracias!